Aquí donde ya han limpiado los parquederos, ya se ve poquita amontonada lo que es la orilla. Ya pasaron los carros levantando y todo un montoncillo ahí también. Siempre hay una pequeña nevada de 2, 3 pulgadas o 4. A la hora de luchar los carros la nieve se hace unos montonzotes de nieve como aquí está otra. Noto muy grande pero ahí está otro. Y los carros no se resbalan siempre y cuando no le puches muy brusco. Y también ahorita ya le echaron sal a la carretera. Le echan sal con arena. Entonces por eso uno no... el carro tiene más tracción así. Luego si uno usa carros con tracción delantera son más buenos para nieve que una tracción trasera. Porque la tracción trasera se te va a resbalar mucho más fácil. Ahí está todo eso. Ahí se ve poquito que tiene arriba las casas. Arriba las casas como tienen el techo si pueden ver muy inclinado no se amontona mucho. Entonces hay poquito aire y se va volando. Y por eso se amontona más en las orillas de las casas y en los parquederos. Bueno vamos a pasar este par. Ahorita se escuchó cuando pasé de carril a carril así como arena abajo. Es la que les digo es poquito arena con nieve. Y agua como le echan sal se está deshaciendo. Vean una troca ahorita escuchando la nieve en ese parquedero. En si hoy cuando hacen esto o cuando cae una nevada así la gente no sale solamente que sea el trabajo. Por eso hay muy poco tráfico ahorita. Hoy es este sábado. Y sábado normalmente esta carretera por eso es de dos carriles porque se amontona más o menos tráfico. Más que nada a esta hora. Pero pues ahorita como esa gente ya pienso que va saliendo al trabajo. Y pues yo que voy al trabajo ahorita también. Y otra gente que va ahorita al trabajo. Así se ve todo bien blanco. Ve bien chido todo. Como les digo cuando uno va a dar vuelta como aquí hay que frenarle poco a poquito. Y darle vuelta suavecito. Para que el peso del carro no te gane y te vayas derecho. De hecho he visto muchos errores de la gente que a veces se salen de la carretera o cuando dan vueltas se van derecho. Es por lo mismo que no tienen experiencia manejando la nieve y el carro se les resbala muy fácil. Luego pues también a veces el motivo de que tus llantas no te sirvan es otro de los motivos para que tu carro se te resbale más fácil. Que las llantas lisas también no sirven de nada. Yo mi carro se las cambié el año pasado. El año pasado si el año pasado le cambié las llantas a este. Por lo mismo que ya estaban muy gastadas y cuarteadas por el sol. Y pues decidí meterle llantas nuevas. Yo hasta ahorita no me he resbalado nunca. Como pueden ver aquí en el estado es como les digo los carros. Yo también vengo parando poco a poco a poquito. Y también hay SBS que le pongo un poquito de recio al acelerador y se patinan los carros. Entonces hay que avanzarle poco a poquito aquí. A dar vuelta para uno no resbalarse. Ya aquí esta calle que está aquí atrás ya es una calle chiquilla. Digamos que es del condado. Esta como pueden ver tiene mucho más nieve. Aquí se ve que si han pasado puchándola una vez yo pienso. Así como una vez. Pero son como son calles chicas. Las calles chicas siempre las dejan para el último cuando limpian las principales grandes. Si, si se ve ahí en la orilla que ya pasaron una vez limpiándola. Así. Aquí se ve un poquito más. Más niebla. Porque siempre cuando cae nieve. No está frío pero no está tan tan frío como para que. Y por eso ayer tuvo frío y con esta nieve no está tan frío. Por eso se pone poquita niebla. Bueno pues ya llegué a la chamba ahorita ya. Como aquí le presioné un poquito rasio al carro. Y se sintió que empezó a patinar. Se empezó a resbalar. Es lo que les digo. Bueno ahí está.